Acá están los trabajadores petroleros, porque sus dirigentes les responden, porque están al lado y porque los acompañamos. No nos olvidemos de la semana que viene que tenemos el día martes. La convocatoria de las cámaras. Basta de vivo, basta de llevársela y no de reconocer a los verdaderos que hacen récord, que son los trabajadores. Nosotros el único compromiso que tenemos, y se lo voy a repetir en cada asamblea, es con ustedes, compañeros, con Nayel Maes.